El cártel de Sinaloa, CDS, liderado por el legendario narcotraficante Ismael Elmayo Zambada, habría pedido a sus integrantes ejecutar a quienes se dediquen al robo o a la venta de vehículos hurtados, según un audio que circula en redes sociales. En el audio, se escucha la comunicación por radio de los presuntos sicarios del cártel de Sinaloa. Se oye como según uno de los sujetos que habla, la orden de ajusticiar a quienes estén en el negocio de los vehículos robados, viene de los jefes. Uno de ellos, Ismael Elmayo Zambada, quien se quedó al frente de la organización tras la detención, extradición y condena en Estados Unidos a cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán. El audio surge luego de la ola de asesinatos en contra de personas, las cuales provocaron que en medio se manejara la versión de un asesino en serie apodado como El Juguetero. Pues a las víctimas les colocan autos de juguete en el cuerpo. En una semana han sido cinco los jóvenes a quienes les han aplicado este modus operandi. De acuerdo a las características de cómo fueron hallados los sujetos, podrían estar relacionados con el robo de autos. Ante ello, el secretario de Seguridad Pública del Estado Sinaloa, Cristóbal Castañeda, aseguró que la Fiscalía llevaría a cabo la investigación para determinar si los asesinatos tienen relación. A decir de medios locales, en total fueron 34 los carritos de juguete encontrados encima de los cadáveres de los jóvenes quienes han sido víctimas del propio cártel de Sinaloa, hecho que sería confirmado en caso que se compruebe la veracidad del audio difundido en redes sociales. Más información en el blog del narco punto com.